Ahora, le toca el turno... Volumen 3 ¡Ánimo! Bienvenidos a nuestro mundo Bienvenidos a nuestro mundo Se presenta ante ustedes el DJ Failán La... diferencia Es uno solo Es uno solo Dionis Mix, DJ El que sí sabe de salsa Te lo recomienda el Tigre Rafael Y para ti Bravo y Calderón Cansado de estar aquí Mi apresa Mi miedo infantil Si te tienes que ir Vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonará Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apasivar Tu mano Lo he querido soltar Todo es tuyo Wow Uuuh, 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 uuuh... уютs nuevos Éh, ni Ey, eh, eh, eh Di Jeng N человек Solías fascinarme Con tu resbalor de luz Ahora me atro a la vida que dejaste en mí Tu rostro va trayéndome tu paz Tu voz acarició toda mi felicidad Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apaciguar Tu mano no es que digo soltar Todo es tuyo aún En mí traté de decir que no estás aquí Más tú sigues en mí Que estuve muy solo Hasta hoy Hasta hoy He roto el corazón de ella He frustrado su carrera He maltratado su belleza Que en la calle, en la alberceta Yo con todos mis amigos Me burlé de ella Y es que yo me creí Que tan conquistador Todas las quería poner Ahora siempre por igual La pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella Ella sola se quedaba Sin la más remota idea Sin la más remota idea Y es que yo me creí Que el gran conquistador A todas las quería poseer Ahora siempre por igual Esta pena en mi hogar Al ver a mi hija Voy burlada como ella Él me ha contado que vive Tan solo por verte aquí Tú me has contado que él Es tu único amor DJ Dione Él me ha contado orgulloso Que siempre te ha sido fiel Te ha sentido dichosa Hablando de él Él ha sentido en su cuerpo Tu calor Tú le has mirado a los ojos Pidiéndole amor Él ha llenado de flores Tú le has besado las manos Con tanto amor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Eduardo Faria Diseñador High Definition Hoy he soñado tu cuerpo Llenando mi soledad He repetido tu nombre Como una canción Hoy se ha llenado mi casa Con tu voz Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel Isabel ¿Por qué le fuiste fiel? Si no estás Voy a morir de amor Isabel Me enamoré de ti Isabel Debo decirte adiós Isabel 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 Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Yo también Me enamoré de ti Isabel Quiero decirte adiós Yo no soy aquel Que tú imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofreció En el que tú Ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas Que una vez Te prometí Mentiroso Porque es que te quiero tanto No te imaginas cuánto Y de eso sé que nunca te mentí Ay, mentiroso Estilo Estilo Calidad Es igual a Producciones Irving DJ Dioni La diferencia entre todos Mentiroso Si alguna vez Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro hoy No quise hacerte daño Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas que una vez Te prometí Mentiroso Porque es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sé que nunca te mentí Ay, mentiroso Yo Néstor G Presento con los ojos cerrados A El que sí sabe de salsa Dioni DJ May Sé que todo como empieza Se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente Lo importante Qué difícil es pensar Que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme Poco a poco Yo te busco entre la gente Inútilmente Todo lo que pude darte Será poco Por este amor Que todavía está vivo Sé que nada es dura Verlo en esta vida Date una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos De esta manera Si la vida a veces está Lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape De las manos Este amor que en realidad Vale la pena Sálvalo que aún ahora Estás a tiempo Por este amor Por este amor Que todavía está vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Aún vivo Tu recuerdo Tu recuerdo Tu sonrisa Y encima Mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti La escuta en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti La escuta en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Y cómo hacerlo olvidarte mi amor Si todo el tiempo estás aquí En mi mente En mi alma En mi corazón Te amo Te amo DJ Diony Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Y mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Tu recuerdo, tu sonrisa Y encima tu nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Ella que me ama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Y encima su amor Se parece más a ti Regálame una mirada Que me llegue al alma Un beso que me dure Más de tres semanas Una caricia que esté crazy El que sí sabe de salsa El que sí sabe de salsa Regálame un pasaje a tu paraíso Que yo me vestiré de sonrisas Y por su acaso llevo mi mejor camisa Regálame uno de tus sueños Envuelto en varios despertás Regálame una llamada Una llamada a mediodía Una mirada contigo mía Una caricia a escondidas Regálame algo que me alegre La vida un abrazo no importa que me dé heridas Tus huellas en la cocina Regálame 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 Eduardo Faría Adrián Ney DJ Diony La diferencia entre todos Regálame Regálame un poquito de tu pelo Para guardarlo sin billetera Como amuleto entre mi buena suerte Regálame tu mejor recuerdo Igual que tú me llevo un momento Regálame tus pensamientos Regálame uno de tus sueños Envuelto en varios despertás Regálame una llamada a mediodía Una mirada contigo mía Una caricia a escondidas Regálame algo que me alegre la vida Un abrazo no importa que me dé heridas Tus huellas en la cocina Regálame 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 Descaret Regálame Y planto bandera en mi, para darme fugios de final Siento que mi día se nubó, siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor, y que no me deja respirar Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname, nadie ocupa nada, en mi alma tu lugar, y vuelve El Combo Extremo, Barbería, Rocky Style, Producciones Melena Como me lastima ese adiós, conseguiré mi vida si no estás No puedo explicarle a tu razón, que mi error fue amarte mas y mas Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname, nadie ocupará, en mi alma tu lugar, si vuelves Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Curaste el amor que tu me dabas Era sincero, yo en ti creía Edwin Record Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya te olvidaron, te puedes marchar El sello publicitario, que marca un estilo en oriente Adián Mee, diseñador gráfico Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que me querías, juraste que el amor que tu me dabas Era sincero, yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, amor traicionero Ya te olvidaron, te puedes marchar Te entregó su vida en cada mañana Todo el sentimiento de su corazón Puso su esperanza en ti, su único sueño Pero me engañaste porque era mentira tu amor Mentira, tus besos, las falsas palabras Era el curamento que hiciste en el mar Testigo las olas, testigo la arena de tu falsedad Perdió su cariño, guarda su pasión Mentiré el latido de tu corazón Mentiré el castillo que le prometías Mentiré tu amor Club Corsa, Ciudad Guayana Más que un club, una familia Le hiciste sufrir y le hiciste llorar Le hiciste una herida Toda su pasión, ilusión, inocencia Mataste con tu traición Nunca valoraste su amor Ella te burlaste Ahora le pides perdón Pero ella no cree en ti Mentira, tus besos, las falsas palabras De aquel curamento que hiciste en el mar Testigo las olas, testigo la arena de tu falsedad Perdió su cariño, guarda su pasión Mentiré el latido de tu corazón Mentiré el castillo que le prometías Mentiré tu amor Brilla Reproducción De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como daga rompe nuestro corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Si nos quedara poco tiempo Si no pudiera serte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volver a ver No puedo comprender Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querernos Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Si nos quedara poco tiempo Si no pudiera serte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tus penas Lágrimas La escuchada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muéstrate Que me amas Lágrimas De pasiones Ongas Y de heridas Lágrimas Del dolor profundo De alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel Que tú No ocultas Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Lágrimas Barbería 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 Rocky Style Barbería Supremo Yo te consuelo Un beso que beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Ondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú No ocultas Lágrimas Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Barón Producciones Irving Dirigido por Irving Herrera Hoy la soledad Hoy la soledad Se siente en mi mesa Me invita a brindar Me invita a brindar Por esa tristeza Una sensación Inevitable al fin Si faltas tú Voy a morir Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Que trata de inútilmente Disipar la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo quieras La diferencia entre todos El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mirar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que de nuestro nido la tormenta No podrá No podrá Echar a un lado Sin pensar en el final Pero yo no debes Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confiar Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que de nuestro nido la tormenta No podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo DJ Dioni Tú fuiste mía primero Díselo a él en su cara Tú fuiste mía primero Antes que él te encontrara Tú fuiste mía primero Yo te enseñé lo que sabes Tú fuiste mía primero Te enseñé muchas verdades Te enseñé a vivir Te enseñé a amar Te enseñé a besar Te enseñé a soñar Te enseñé a saber Lo que es el amor Sin preocupación Con el corazón Te enseñé a andar como un niño Te enseñé a entregarte Con mucho cariño Te enseñé a sentirte Como una mujer Que al sentir mis manos Se te erizan la piel Por eso dice lo haré Te enseñé a andar como un niño Te enseñé a entregarte Con mucho cariño Te enseñé a sentirte Como una mujer Que al sentir mis manos Se te erizan la piel Por eso dice lo haré Díselo a él Que fuiste mía primero Antes que él te encontrara Era yo quien te besaba Díselo a él Nunca díselo a él Que fuiste mía primero Yo tuve tiempo para amarte Yo tuve tiempo Para hacerte feliz Es que tú eres solo mía Es que tú eres solo mía mamá Porque yo fui el primero Díselo a él Díselo a él En su cara Que tú sin mí no vales nada Y esto es otra vez Yo un beso Antes que él te encontrara Que fuiste mía primero Tú conmigo siempre andabas Que fuiste mía primero Dile que siempre Tú serás para mí Que fuiste mía primero Te lo está diciendo el coro Que fuiste mía primero 0414-766-0840 DJ Diony 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 Diony